Fracciones legislativas prevén que en la sesión plenaria de este jueves se concreten acuerdos entre ARENA y el FMLN. Bueno, yo siempre digo una plenaria de mañana que al parecer va a terminar rápido, pero también como en nuestros pasillos de esta asamblea legislativa se rumora muchas cosas, se rumora de que mañana se van a elegir algunos magistrados que no están, unos suplentes que no están. En reuniones que ha tenido ARENA y el FMLN van a aprobar alrededor de cinco cosas. Incluso algunos préstamos. Gallego sostiene que el acuerdo implicaría reorientar préstamos para que las alcaldías se enfrenten la crisis generada por el impago del FODES y también se elegirían magistrados suplentes, tanto de la Corte de Cuentas como del órgano judicial. Hasta ahí es donde yo, por otra gente, no por algún diputado, me he dado cuenta este día, en estos pasillos, como decimos, de que se va a hacer eso únicamente con el Frente y ARENA, no incluyendo a nuestros partidos porque no los han tomado en cuenta. Es decir, llevan un combo de cosas para el día de mañana. Esta información yo la he obtenido en las últimas horas. No nos han compartido nada porque es una repartición que se hace ARENA y el FMLN. El jefe de Fracción de ARENA no descartó alcanzar acuerdos para definir ternas de magistrados suplentes. Hay nombramientos que hacen falta. Hay nombramientos incluso de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas. Si existe la correlación y creemos que las personas que se estén proponiendo son las idóneas, nosotros no le vemos ningún inconveniente de poder elegir a esos magistrados. Diputados señalan que la reorientación de créditos podrían ser vetadas por el presidente de la República por no contar con el visto bueno del Ejecutivo. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez Madrid.